Desde la perspectiva ciudadana, canal diecinueve presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy es viernes doce de febrero del año dos mil veintiuno. Bueno, esta noche me complazco en invitar a un gran amigo, presentador muy inteligente, analista de la realidad nacional y quizás ahora se invierte en los papeles. Yo he tenido el privilegio de estar en su programa y la razón de ser de este programa esta noche es explorar cómo desde el punto de vista del analista, del periodista incisivo de ese programa tan visto que tiene Julio en las mañanas, ha percibido cómo se ha desarrollado toda la temática de la campaña electoral y sus valoraciones al respecto. Me da mucho gusto presentar esta noche a Alto Cayo, Julio Villagrán, presentador y analista. Y si nos alcanza la hora, entiendo que Nery Mabel Rey es también periodista, viene en camino, pero ahora las condiciones del tráfico se encuentra ahorita entrapada en uno de ellos, pero al venir le lo incorporamos. Julio, buenas noches, mucho gusto. Gracias Julio por la invitación. Aquí estamos a la orden para poder platicar de las cosas que al país le interesan. Y qué bueno, gracias por la invitación. Bien, quisiera empezar Julio, tú en tu programa has tenido infinidad de candidatos a alcaldes, a diputados y quisiera preguntarle cómo has sentido tú esta campaña, ha sido una campaña propositiva, has podido evaluar alguna especie de temática programática que van a tener los futuros diputados y alcaldes. ¿Cuál ha sido tu percepción? Mira, yo creo que en primer lugar, los candidatos a alcaldes, a diputados que van por primera vez, que corren por primera vez, yo creo que están más preocupados ellos en el tema de la situación de encuestas, de sondeos. Están más preocupados en que el partido Nuevas Ideas, por ejemplo, apuntala en las encuestas, en los sondeos. Ellos han estado, digamos, proponiendo casi que al mínimo, digo yo, ¿verdad? Las propuestas son bastante pobres, no están, creo yo, de manera esquematizadas las formas como ellos están presentando. Creo que ellos están con esa pequeña dificultad, ¿verdad? A pesar que hay gente buena en que va propuesta, hay mujeres buenas que van propuestas en esta elección, hay gente muy inteligente, pero pues la batalla se ha dado a otros niveles y creo que la gente en primer lugar lo siento como así, como un poco sin optimismo quizás en la campaña. Ese es un elemento que creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de sus propuestas. Hay gente muy interesante, gente muy inteligente, como te digo, pero creo que aquel aspecto de que la población diga, mire, ya estuvieron tanto tiempo, tuvieron oportunidad de hacerlo, no lo hicieron, eso creo que está afectándoles bastante. El hecho de decirles, mire, en el caso de ARENA, por ejemplo, no, mire, tuvieron 20 años, el tema de la corrupción, el tema de que son los mismos de siempre, que es una cosa que se ha ido como generalizando, ¿verdad? Esto como que merma bastante, como que los apaga bastante y en el caso del FMLN igual, ¿verdad? Hay gente interesante que está surgiendo, gente joven, por ejemplo, en el caso del FMLN se ve mucha gente con planillas, jóvenes en todos lados, pero como que el mismo problema, se está adoleciendo el mismo problema, como que ellos se sienten bastante, no negativos, ¿verdad? Porque si se metieron a la contienda, pues tienen alguna esperanza, pero realmente la situación, cuando uno ya platica off con ellos, es casi la misma. Sí, mire, está difícil la situación, pero vamos a estar aquí, vamos a proponer. Creo que ese es un elemento, Julio, que es como lo primero que yo estoy viendo. Y las propuestas están pasando como a un segundo plano, y creo que sí hay gente que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, y como decimos con otros amigos, ¿verdad? Si fueran en otros partidos, esta gente, tal vez se les escuchara más, pero de donde están, por ejemplo, en el caso del PDC, el PDC lleva gente muy interesante, gente que está proponiendo, gente que está diciendo cosas interesantes, pero dicen el PDC, ¿qué podemos esperar del PDC? Pero el elemento este, pues creo que está pesando mucho en esta campaña. Nery, buenas noches, muchas gracias, sé que el tema del tráfico ha hecho un esfuerzo por venir, pero muchas gracias por venir. Buenas noches, buenas noches, a Julio también, un gusto, y a la audiencia, muchos saludos también esta noche. En la misma pregunta, Nery, la razón de ser del programa, tuve que cambiar, dijéramos, la estructura, porque quería evaluar ustedes que son de las principales figuras que entrevistan, no solo temas de la vida nacional, sino que ahora en la época electoral, tú has tenido también oportunidad de entrevistar candidatos a diputados, alcaldes. Yo quisiera explorar cómo has visto vos, tú, esta campaña, si es una campaña propositiva, si es una que ha podido tener, dijéramos, a la vista algún planteamiento programático de qué van a llegar a hacer a la Asamblea Legislativa una vez electa. Bueno, creo que algunos partidos han tenido propuestas programáticas, han incluso explicado sus metodologías que han utilizado para elaborarlas, pero no son los partidos que tienen marca, que tienen ya un posesionamiento en la opinión pública. Los partidos que figuran incluso, según las preferencias que revelan las encuestas, no han dado una propuesta clara, pero ese es un fenómeno, Julio, a estudiar, o sea, cómo es posible que los partidos que han elaborado una propuesta y la han presentado no tienen la ponderación de los ciudadanos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay un voto cognitivo o con conocimiento o hay un voto por emoción o porque pertenecer a partido X o a partido YM de estatus o porque pertenecer al partido A soy oficialismo? Entonces, hay una serie de factores, ¿verdad?, que creo que están marcando esta elección. Pero sí, al ser concreto en la respuesta, creo que hay algunos partidos que han elaborado, no son los partidos que están en los primeros lugares. Los partidos que están en los primeros lugares no hemos tenido una plataforma que, digamos, estos son los ejes bajo los que van a orientar su trabajo legislativo o su trabajo municipal. Ok. Julio, nosotros sabemos, la experiencia lo ha dado, el voto es más emocional que racional, ¿verdad? Es decir, la gente, y decía Nery, hay que estudiar este fenómeno que aquellos candidatos que en realidad tienen propuestas pero ni siquiera aparecen en la percepción de la ciudadanía. Pero además, ¿crees tú que el hartazgo político que tiene la gente de los partidos tradicionales ha jugado un papel importante también para esa percepción? No, por supuesto que desde las elecciones presidenciales haya habido, por ejemplo, opiniones de gente que me ha dicho a mí en mi entrevista. Lo que pasa es que no es que Nayib Bukele ganó, por ejemplo, tan fácilmente en las elecciones, me dice. Porque si uno matemáticamente ve las cosas de manera fría, no fue tan contundente realmente. Pero dice, cuando el votante, ese votante, miraba a ver hacia atrás y veía al FMRN, veía arena, entonces decía, no, aunque sea por este voy a votar. Entonces yo creo que ese es un tema interesante, como dice Neryta, digamos, hay cosas que hay que estudiarla, ¿verdad? Este es un fenómeno muy interesante. ¿Se va a repetir en elecciones para diputados y alcaldes? Entonces, yo creo que no tanto así, fíjate, porque siempre y por experiencia lo conocemos, ¿verdad? Las elecciones, este tipo de elecciones no son igual a las elecciones presidenciales. Donde, por ejemplo, la cabeza es el presidente Bukele. Por eso es que Nueva Ideas se afianza de que su propuesta única es, estoy con el presidente Bukele. Esa es la única propuesta. Y es necesario acompañar al presidente Bukele. Es necesario que el presidente Bukele tenga las herramientas para poder desarrollarse en todo el país. Esa es la única propuesta que se ha recibido, por ejemplo, de los candidatos de Nueva Ideas. Esto, para elecciones, las elecciones que vienen, va a ser así de manera contundente, pues yo no te sabría decir, creo que no es tan fácil. Pero ese es un elemento. Y el otro elemento es el sistema que tenemos. El sistema electoral tampoco va a permitir de una manera tan amplia, por ejemplo, que digan, llevamos 70 diputados. No es tan fácil. Eso no es tan fácil por la experiencia que se ha vivido en años anteriores. Julio plantea de que la realidad puede transformarse. El sistema político, la ley de cocientes y residuos juega un papel. Tu experiencia, tu olfato de mucho tiempo en que has venido analizando procesos electorales, muchos, hay que decirlo, nos equivocamos. En la elección pasada, al momento de hacer un análisis de las encuestas, este servidor fue uno y no tengo ningún, digamos, empacho en decirlo, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que se dijo en ese momento resultó al revés. La pregunta, Nery, con toda esa experiencia pasada y la tuya, ¿crees que esa pueda repetirse nuevamente? Sabemos que vamos a una elección de alcaldes y diputados, no es una elección presidencial, pero ¿crees tú que las encuestas puedan volverse a repetir hoy con esta elección? Yo creo que la tendencia que están marcando las encuestas se puede reflejar en el nivel de voto por este factor que han llamado de hartazgo, ¿verdad? La gente que se cansó y que al final uno siente corredío de periodistas, decimos, bueno, es que al final no es que las personas rechazaron a los partidos, es que los partidos se ganaron el rechazo de los ciudadanos. Entonces, y en función de eso, las personas, los ciudadanos hoy dicen, bueno, quizás haya que cambiar, hemos tenido Estado con este gobierno porque les hizo programas sociales directos a los ciudadanos, acciones que no habíamos tenido en gobiernos anteriores, con ese acercamiento comunitario como ha habido, eso le ha vendido una imagen de protección para los ciudadanos al Ejecutivo y ahí es donde la figura del presidente se empieza a posesionar en la campaña. Uno dice, bueno, ¿quiénes son los candidatos a diputados? Si se conoce, ¿qué es la figura del presidente la que se potencia? Entonces, yo pensaría que tal vez no con estos números, porque hay algunas encuestas que 62 diputados para el partido que fundó el presidente, ¿verdad? O que apoya el presidente. Creo que en esa dimensión aritmética no se va a manifestar probablemente en una composición de la futura legislatura, pero que sí esa tendencia que aparece hoy en las encuestas, yo creería que se va a ir manteniendo, quizás con una aritmética diferente, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que irme a un corte comercial, pero quisiera dejar planteada si usted cree que la estrategia que están siguiendo los distintos partidos? Por un lado, los partidos tradicionales, hablando, voten por cara, voten por rostro, por mí. Y ves en uno de los partidos como nuevas ideas al revés, voten por bandera. Muchos dicen, bueno, es que como no tienen a quién mostrar, es mejor ocupar la sombrilla del presidente que la cara y la figura de estos. Al regresar del corte comercial, me gustaría ver esta estrategia que están siguiendo los partidos. Ya volvemos, no nos cambie, Impulso Ciudadano. Gracias por continuar en Impulso Ciudadano. Antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado planteada para nuestros dos invitados de lujo que tenemos esta noche, es decir, estas estrategias que están siguiendo los partidos políticos, uno diciendo voten por bandera, el otro por rostro, y algo que a mí me ha llamado la atención es una campaña de caricaturas. Ustedes han visto muñequitos. O sea, creo que el fenómeno es necesario, que en realidad los politólogos deberán de estudiarlo. Nunca lo habíamos visto en una campaña tan fría, más apelando al resentimiento. Pero quisiera ver si tú compartes esa idea de votar por bandera y no por rostro. Mira, hay varias cosas nuevas, ¿verdad? Hay varias cosas nuevas en esta elección. Por ejemplo, en el tema del presupuesto de cada partido. A legua se nota, como decimos, por ejemplo, la baja inversión que han tenido los partidos de oposición, digamos. Han tenido un presupuesto bajísimo. Por ejemplo, yo escuché, por ejemplo, de uno de los partidos grandes decir a un candidato a diputado, decirme, mira, a mí no me han dado ni un cinco. A mí no me han dado dinero. Yo he tenido que buscar, rebuscarme con el dinero de los partidos grandes, imagínate. Igual, bueno, de los dos partidos me han dicho a mí, no hemos tenido recursos. No nos han dado dinero para esta campaña. Entonces, a la gente le ha tocado, sin duda, bolsearse, andar bolseando a otro y hacer otro tipo de campaña. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿verdad? Es decir, el tema de redes sociales que resulta más barato y todo. Y en ese sentido, pues sí, sin duda, el tema de votar por rostro. Yo tengo una propuesta, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Creo que ellos, en la oposición, creo que eso ha marcado bastante. Y en el caso de Nuevas Ideas, sí, es una campaña bastante compleja porque se dice, bueno, son recursos del Estado los que se están ocupando. Casi que es el único partido que ha copado medios de comunicación tradicionales. Son los únicos que aparecen ahí. Hay un elemento, Julio, que a mí me parece que es interesante analizarlo. Y yo lo he dicho varias veces, pero no sé, no sé qué es lo que estoy yo viendo mal, quizás. Pero en el caso de Nuevas Ideas y Gana, que es una campaña paralela, inclusive decir, vote por el presidente, vote por la golondrina, colores casi similares. Yo no sé a quién al final esto, porque esto es política. Esto es política. Esto no son actos de caridad ni de buena fe. Eso es política. Yo no sé qué tanto beneficia y a quién beneficia más el hecho de que llevan una campaña muy paralela, muy parecida en todo. Inclusive decir, no, en algunos lugares, por ejemplo, Santa Ana me han dicho a mí los candidatos, no, mire, yo soy Gana. No, dice el otro, yo soy Nuevas Ideas. Pero en el fondo no logró distinguir esa diferencia. Yo no sé, Julio, a quién más le va a beneficiar esto al final de cuentas. Cuando ya saquen los diputados, bueno, hay una alianza, ¿verdad? Entonces dice, nosotros tenemos una alianza con el presidente, dice Gana. Pero, bueno, son los partidos que tal vez se sienten muy cómodos, tienen tal vez el recurso para poder hacer una campaña tradicional. Los otros están apelando a una campaña bien pobre. Y hay otro elemento que yo quiero también resaltar. Que todas las encuestas dicen algo interesante. Por ejemplo, el partido Nuevas Ideas se mantiene en la preferencia de la mayoría salvadoreños, pero después está ARENA, digamos, está ARENA. No está el FMLN. El FMLN aparece muy distante, es un fenómeno muy interesante. ¿Tú crees, y esto Nelly lo que plantea, tú crees que el FMLN en realidad va a desaparecer? ¿O crees que es una situación que muchos están equivocando y le estén dando una muerte anticipada a esa realidad? Porque, digámoslo de esta naturaleza, la gran cantidad de la base de Nuevas Ideas proviene del FMLN. Es decir, gente muy disciplinada que se ha movido, pero no te sabría decir si se va a mantener o puede regresar. ¿Cómo has palpado tú ese fenómeno que es muy interesante plantea? Sí, lo que dice Julio es esa expresión que tenemos. Y lo que describe usted, licenciado, es esa la base. Entonces, digamos, ARENA ha mantenido la preferencia que tenía sin esa división y el Frente ha sufrido las consecuencias de haber separado al actual presidente y de que mucha gente, incluso funcionarios que ahora vemos, eran miembros del FMLN y ahora están gobernando con el partido Gana. Es que es un poco una repercusión que el Frente puede tener y quizás, tal vez, una muerte política a raíz del resultado de la elección no lo considero así. Pero, digamos que una reducción sobre lo que debe tener la representación legislativa, sí, creo que será muy sustancial. Y Julio decía que si no sabe quién va a ganar de esta alianza política y es que lo que pasa es que gana es el partido de gobierno, aunque no lo quiera reconocer, aunque no lo quiera reconocer. Ese es el partido de gobierno que el presidente funda, estando en el gobierno, un nuevo partido. Ese es otra cosa, pero creo que... Pero él siempre fue muy claro, él dijo, este es el instrumento en el cual me monto para llegar a él. Ajá, pero ese instrumento, licenciado, no es que solo es un instrumento que le sirve unilateralmente a él, es que los miembros de Gana están buscando una rentabilidad, ¿verdad? Y tiene la presidencia hoy del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que en ese contexto es que sus campañas son muy similares. Y uno puede ver que, bueno, los discursos de la bancada de Gana en la Asamblea Legislativa es el discurso del oficialismo. Y no nos extrañaría que esta alianza quizás pueda todavía mantenerse si es estratégicamente necesaria en la próxima legislatura a partir del 1 de mayo. Porque, como decíamos, este sistema de residuos de cocientes al final va a tener una repercusión, quizás no en el posesionamiento de una mayoría absoluta. Entonces, habrá quien tenga la llave y quien va a tener la llave probablemente sea Gana, ¿verdad? Bueno, esto me llega a ser ya el fondo de la entrevista. Nosotros sabemos de que, además, Nueva Ideal está apostando más a la Asamblea que a los diputados, a los alcaldes, por razones obvias de control político. La Asamblea tiene tres roles, ¿verdad? Uno, la creación de leyes, nombramiento de funcionarios de segundo grado. Pero ahí tienen un tercer rol, que es el control político que ejerce la Asamblea Legislativa sobre detener una mayoría, es decir, como se está presagiando, dijéramos, ¿cómo ves tú el rol de Nuevas Ideas? Porque vienen elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, el Ministerio Público, procuradores, etc. ¿Cómo mirarías tú, estando ya en manos de la Asamblea Legislativa, con ese nivel de proyección, cuál crees que será el rol de la Asamblea? ¿Geno Flexa? Mira, yo te voy a decir un pensamiento que tengo desde que se empezaron a conocer los sondeos de opinión, las encuestas. Creo que a partir del 1 de mayo va a comenzar una nueva realidad. Desde mi punto de vista, esto no será tan fácil como se plantea muchas veces. Por ejemplo, que Nuevas Ideas y Ganas tengan una mayoría en Asamblea y que puedan hacer otra alianza con otros partidos para llegar a una mayoría y elegir lo que tú estás diciendo, Julio, me parece que tampoco va a ser tan fácil. No lo veo así. Este tipo de situaciones en la Asamblea se complican. Tienen que haber otro tipo de negociaciones, por supuesto, pero creo que inclusive al mismo presidente de la República, de cara a 2024, Julio, no le conviene actuar de una manera, digamos así, tan absoluta en estos temas. Porque ha sido la crítica misma que se ha tenido. Que Arena ha tenido fiscal, que corte sala constitucional, que ha tenido procurador, que ha tenido igual el FMLN. Creo que a partir del 1 de mayo vamos a tener un escenario diferente, interesante, porque todo lo que estamos hablando, y yo se lo digo a unos amigos que son fanáticos, ¿verdad? No, miremos el fenómeno, hombre. Vivámoslo, saboreémoslo, disfrutemos, aprendamos. Yo creo que es importante que inclusive los salvadoreños aprendamos de los fenómenos políticos que estamos viviendo. Fíjate, un presidente que llega sin ideología definida a ser presidente de la República, que llega sin partido político también. Un presidente de la República que es apoyado ahora y dice, la N de Nayib, dice la campaña. No dice otra cosa más que la N de Nayib. Estas cosas hay que aprender uno a ver cómo es la política nacional. Pero yo sí creo, Julio, que no será tan fácil. Numéricamente podría sonar fácil, pero creo que para el presidente Bukele, inclusive no será ni tan conveniente, creo yo, el tomarse ese control total del Estado a través de las otras. Neri, ese es un planteamiento de Julio, pero ambos sabemos que en la Asamblea funciona la aritmética legislativa. Ambos sabemos que si la correlación de fuerzas permite tomar decisiones, yo quisiera albergar esa pero, van a tomar decisiones, y como lo han hecho todos los partidos políticos, no sería la excepción este tema. Entonces, yo quisiera ver cómo ves tú, hoy actualmente ARENA tiene 37 diputados, 140 alcaldías, 800 mil votos. Es decir, no es remoto de que Nuevas Ideas pueda igualar o superar el tema de ARENA. Más gana puede perfectamente tener una gobernabilidad de mayoría simple. El tema está en los 29 diputados, que es el número mágico para la oposición. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo sí veo que lo que no vería un presidente como razonando mucho si le conviene o no le conviene tener una mayoría para tomar importantes decisiones. Él lo ha dicho abiertamente, que a partir del 1 de mayo, él va a tener importantes decisiones que enviar a la Asamblea Legislativa para que sean aprobadas. Y si no veamos por qué ha empezado el estudio técnico de una reforma constitucional, proyectada para que sea presentada en una asamblea que él espera tenga una conformación de fuerzas políticas diferentes. Entonces, yo creo que el aprendizaje al que se refiere, Julio, nos puede salir muy caro. Hay cosas buenas de la actual administración, pero también hay signos que no son tan fortalecedores de nuestro sistema democrático. Entonces, lo que pasa es que sí tenemos un presidente que, como decía Julio, tuvo un partido, pero no estaba definido quizás con la ideología y logró otra herramienta para ir a través de un sistema de partidos diferente. Pero es que no es que la estructura política nos ha hecho que tengamos esta situación institucional del país. Es que los ciudadanos andaban buscando una opción. Entonces, para mí, que la necesidad de los ciudadanos y de todos nosotros los sectores queríamos ver qué deparaba una nueva figura. Y antecedido de una buena gestión municipal, el actual presidente creo que había tenido ya un capital que lo presentaba como alguien que estaba al frente de una corriente nueva de administración pública. Entonces, esos han sido como aspectos que han abonado. Y yo creo que, yo sí diría que el presidente sabe que le conviene tener la llave. Bueno, cambio democrático, no sé cuántos diputados alcanzará, pero cambio democrático va a ir también en una línea de apoyar mucho el oficialismo. De hecho, desde ya ellos lo dicen. Es que cuando tengamos la nueva asamblea legislativa, dicen candidatos de Gana y dicen candidatos de Nuevas Ideas y dicen candidatos de Cambio Democrático. Entonces, eso a mí me haría presumir que si hay una conveniencia para tomar decisiones, la elección de funcionarios de segundo grado es estratégica para el funcionamiento institucional. Y como usted bien dice, no es primera vez que esto ocurre. Sabemos que hubo una administración donde el expresidente Funes designó a los magistrados. Entonces, el problema es la repercusión que institucionalmente eso tiene para un país. ¿Tú crees que muchos dicen, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir, verdad? Sin embargo, la correlación en la asamblea legislativa va a poder permitir hacer esas elecciones de segundo grado, muchas veces no con el perfil ideal de la persona que debería llegar, sino el que esté más respaldado políticamente hablando. Mira, hay un elemento que me parece interesante también que hay que razonar. Ahora, imagínate, ya han pasado casi dos años de este gobierno y el último año va a ser preelectoral de cara al 2024. Le quedan dos años. Si hacemos números fríos, Julio y Nery, de lo que este gobierno ha hecho, la pandemia creo que lo bendijo porque le ayudó a hacer esos programas sociales a los que Nery se refiere, verdad? Tengo la oportunidad de que la gente diga, como dice un vecino, mira, a mí nunca me habían dado una cesta, verdad? Un microempresario me decía a mí, a mí nunca, tiene 20 años de ser microempresario, nunca me habían dado un subsidio. Sí, entonces creo que se le dio la oportunidad. Pero hubo terremoto, Julio. Hubo oportunidad de llegar con ese programa. El análisis que hago es decir, le quedan dos años prácticamente de hacer qué, de hacer qué. Decía, Dagoberto Gutiérrez decía en un programa, decía, ahora tienen el pretexto, mañana no lo van a tener. Y creo que de cara a esto, sí puede llegar a controlar lo que ustedes están estableciendo. Yo tengo mis reservas de que le sea tan conveniente a Nayib Bukele apoderarse de todo eso. Yo no tengo mis reservas. Pero bueno, si es así, dos años, ¿qué puede lograr en dos años? En el orden económico. Venimos, vamos a estar en una crisis económica este año fuerte, muy fuerte. Y ya la estamos viviendo. Recursos. Arena está insistiendo o algunos sectores empresariales están insistiendo también en el tema de la desdolarización. Están insistiendo en eso, que no le va a quedar otro recurso a este gobierno que meter el colón para poder generar, para hacer colones. O tomar otras medidas como el aumento del IVA. O sea, la cosa también no va a estar fácil. Pero bueno, ¿qué va a plantear el gobierno en dos años a nivel económico, a nivel social? ¿Qué puede el gobierno tomar decisiones así fuertes de hacer en dos años, Bolívar? Muy difícil, muy difícil. Y va a estar enfilado en el tema de las elecciones presidenciales del 2024. A mí todo ese panorama lo que me dice es que vamos a tener en los próximos dos años una cosa muy interesante. Y creo que los salvadoreños tal vez son, como ustedes están estableciendo, pensando más en el calorcito, del rechazo a aquellos y que este va aquí, pueden favorecerlo nuevamente. Antes de irme, quiero dejarte planteada, Nery, una de las preguntas que se hace de la ciudadanía. Sin demeritar, dijéramos lo que tú has hecho en el análisis con el presidente, pero también dice, muchas de las cosas que él tiene ahora, también los otros partidos tuvieron la oportunidad de haberlo hecho. Y por no haber hecho lo que estaban llamados a hacer, hoy tenemos este tipo de situaciones. Al regresar, reentramos en la tercera parte del programa, donde vamos a ir desmenuzando ya las acciones. ¿Cómo va a afectar económicamente durante este año o la próxima? Un país con el 92% de endeudamiento de su proyecto interno bruto, ¿qué margen de maniobra tendrá el próximo gobierno en la parte económica? Ya no nos cambia y ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en el programa. Hoy en esta última parte vamos a hacer, dijéramos, el cierre sobre las proyecciones. Antes de irnos al corte que daba planteada con Nery, es decir, ¿qué margen de maniobra tendrá este gobierno ya que está con un 92% de endeudamiento? Y solo tiene dos alternativas, o incrementar impuestos, porque la deuda la veo complicada, ¿verdad? ¿Tú cómo ves esta parte, dijéramos, de la economía del país? Si bien es cierto, la Asamblea Legislativa no resuelve el tema económico, pero genera las condiciones para que se desarrolle, ya que por decreto no se reactiva la economía, por decreto no se quedaban los homicidios. No, yo creo que sí es complicado. Y casi que los expertos dicen que pasadas las elecciones deberá existir un anuncio de política fiscal, porque no hay otra forma de cómo sostener. ¿Qué olfateas tú? ¿Perdón? ¿Qué olfateas tu experiencia? ¿Qué te dice? Yo olfateo que nos tocará asumir un incremento en el IVA, ¿verdad? Y ahora, hay un componente que ellos están explotando mucho, los encargados de las finanzas públicas, que es esto de buscar la recuperación de la evasión fiscal. Pero eso es bueno, pero se queda mínimo comparado con el nivel de necesidades que vamos a tener. Entonces, yo creo que hay otro componente que mencionan, lo de las finanzas públicas, lo relacionado con un poco de incentivos para favorecer a que los sectores que tienen algún nivel de dinamismo puedan crecer más y de esa manera dar un alivio a lo que es la condición económica. Pero sí, lo que se presume es que vamos a tener un nuevo impuesto, un porcentaje mayor del IVA de lo que ya tenemos. Quizá haya, porque lo que sí ellos cuidan mucho, los administradores que tiene este gobierno, es decirle a los ciudadanos, mire, usted que compra medicinas, quizás el IVA se lo puedan diferenciar, ¿verdad? Porque esa es una forma como de mantener la aceptación de una estructura impositiva que pueda significar un aumento. Entonces, creo que ellos van a buscar esas maneras como de venderse mejor, pero sí, porque a nivel de deuda no tenemos oportunidad. Y si hablamos de cooperación, o sea, no podemos esperar también, porque la misma pandemia ha obligado a que todos los países están hoy enfocando sus recursos a atender las necesidades. Y nosotros, con esta pandemia, hemos resultado severamente afectados y la situación de economía, empleo, será un desafío. Pero, de todas maneras, lo que ya está determinado es ese alto indicador de deudas que tenemos. ¿Qué cómo vamos a hacer para pagarla? Eso será, creo yo, un mecanismo en el que sí entra una nueva legislatura, ¿verdad? ¿Cómo hacer la emisión de letras, autorizarle, que solicite quizás una demora de los plazos? ¿Habrá qué? Y si a esto le agregamos, Julio, todos los problemas estructurales que tiene fuertemente, el tema de la seguridad, cómo se va a financiar, y quizás lo otro que es una bomba de tiempo, es el tema de las pensiones, que van a venir, dijéramos, como a presionar aún más un gobierno que está altamente endeudado, y no porque le haya tocado a este gobierno endeudar, es decir, ya venía, yo te puedo decir que en los últimos 30 años todos los gobiernos han presentado presupuestos desfinanciados, pero es una realidad, no hay más margen de la chequera. Mira, hay varios análisis que se hacen, pero yo quería también meter otro elemento que es importante también visualizar, por ejemplo, cuál será la posición de Estados Unidos frente a lo que esté pasando en el país. Estamos frente a un nuevo gobierno, estamos viendo algunas pequeñas diferencias en este gobierno de Joe Biden. ¿Crees que eso va a haber? Yo creo que sí, yo creo que sí debe haber algo diferente, yo creo que a Estados Unidos le preocupan algunas cosas, a Estados Unidos le preocupan algunas cosas. Le pudieron haber preocupado a Donald Trump, pero él era un personaje singular, ¿verdad? Pero creo que a Estados Unidos en general le preocupan algunas cosas de El Salvador y de eso va a depender mucho porque, bueno, tú sabes que Estados Unidos siempre en su posición, su mensaje es más contundente, digamos, que cualquier otra cosa. Creo que en los temas que has mencionado, por ejemplo, de la seguridad, en el tema económico también, yo creo que Estados Unidos estará preocupado de que este país va a estar difícil que salga de la situación que vive. Imagínense en el tema de seguridad, se dice este es el principal logro de este gobierno, pero si uno lo ve de manera muy fría, son logros, digamos, parciales, porque el tema de la extorsión, los mismos empresarios siguen siendo extorsionados, los transportistas, o sea, ese es un tema complejo que no es tan fácil decir, mire, ya logramos erradicar y ya no hay homicidios y se logró. Eso es muy difícil. Creo que se está escondiendo basura debajo de la alfombra y eso también son temas que van a hacerse más fuertes cuando el gobierno no tenga los recursos que le van a hacer falta este año. Creo que la situación económica del país va a comenzar a hacerse sentir y comparto ese hecho de que el IVA es como bailar con la más fea, ¿verdad? Y creo que a los salvadoreños nos va a tocar por ahí. Bueno, pero él ha dicho en innumerables ocasiones, incluso como slot de campaña, que no va a haber más incrementos del IVA, a dos años de una elección, tres años de una elección presidencial, no creo, pero el otro componente económico, la ley de bimonetarismo en el país, nosotros no estamos dolarizados, lo que tenemos es un bimonetarismo que por una acción... Teóricamente, teóricamente. Teóricamente, que por una acción el gobierno central lo que hizo fue restringir la circulación del Colón. Pero, ¿con solo aplicar la ley y qué es eso? Sí, ese es un factor a considerar, porque según la ley es para que permita la circulación del Colón. Y si se quiere reactivar, pudiera emitir Colón y ponerlo a circular. Lo que pasa es que para esta disposición creo que habrá que revisar cuál va a ser la política monetaria, porque temporalmente nos quedamos nosotros a partir de la vigencia sin política monetaria. Entonces, si hay una aplicación de la ley, habría que revisarlo, y es un buen punto, porque habría que revisar cómo define la ley el seguimiento de una política monetaria. Si en un determinado momento el Banco Central dice, bueno, la ley se llama ley de bimonetarismo. Bimonetarismo, en ningún momento fue ley de... Como Panamá, ¿verdad? Panamá tiene que... Ajá, entonces... Pero entiendo que al Banco Central también se le quitan algunas... Sí, alguna... Por eso te digo, ¿verdad? En la ley del bimonetarismo. Habría que analizar... La emisión de la moneda... Eso sí, eso sí, ajá. Entonces, pero son, dijéramos, como componentes o instrumentos que un momentito pueden hacer mano, es decir, para tener una escalada. Yo quisiera ya... Y solo para cerrar esto de la economía, hoy hablaban los transportistas y dicen que no han recibido la compensación económica que aprobó la Asamblea y que sancionó el Ejecutivo. Y decían los transportistas, bueno, Hacienda está enfrentando serias dificultades y no ha tenido recursos para pagarnos la compensación. Esa es una señal de cómo vamos, ¿verdad? Bueno, no solo en el caso de los transportistas, los mismos alcaldes demandan ya... Pero ahí hay una estrategia política, ¿verdad? Pero al margen de la estrategia política nadie discute. El tema es que la ley no hace distinción si es estrategia, si tenés o no tenés, sino que establece un porcentaje de lo que recaude. Igual también está lo relacionado con, además del FODE, ¿verdad? Que no le han pagado a los alcaldes la deuda política. También la ley establece... Esos tres componentes que dice, me gustaría... ¿Será porque este gobierno no tiene en realidad porque tiene problemas de caja? No ha habido la recaudación. ¿Será porque no lo quiere pagar o simplemente es un capricho del que esté al mando para decir esto se paga y esto no? ¿Cómo lo ves tú? De entrada es una estrategia política. O sea, de entrada es una estrategia... ¿No crees que pueda ser falta de recursos? Por ejemplo, imagínate en el FODE, sin duda, si la alcaldía, un político me decía, si la alcaldía recibe, pues lo va a ocupar para otras cosas. Lo puede ocupar. Porque imagínate, ella dice, y este ya se va. Este ya se va. Después pueden venir las rendiciones de cuentas con la corte de cuentas, pero el momento es muy difícil. Dicen, el presidente lo va a entregar después del 1 de mayo el FODE. Y se lo va a entregar a las alcaldías que ganan. Y si ganan las alcaldías de él, o las de gana, pues dicen, allá va para el dinero. Esta es una estrategia. Pero en las otras cosas me parece, por ejemplo, en el tema de los subsidios, me parece que si el gobierno está haciendo sus cálculos de que la situación para ellos en un corto plazo va a ser sumamente difícil a nivel económico. Va a ser muy difícil, va a estar muy apretado. Bueno, aparte que te quiero decir, lo conozco, el tema de los precios del petróleo. Vienen para arriba, vienen muy fuerte. Y viene el tema del subsidio para la gente con el gas, el gas propano. De hecho, creo que hubo un aumento hoy. Ya hay un aumento y esto va a continuar así. Habrá demanda de los transportistas en los próximos meses. Cuando esa cuota del subsidio se les siga frenando. Hay temas que vienen, que van a ser un poco difícil la situación. El gobierno está calculando que esto va a aparecer después de las elecciones. Pero ese es su cálculo. Pero los problemas están ahí, Julio. Los problemas están ahí. Y yo creo que en el orden económico el gobierno se va a ver imposibilitado de cumplir muchas de las cosas que ahorita se están tomando como deuda. Y eso me hace ser que un planteamiento. Esas son realidades que se terminan imponiendo sobre cualquier estrategia que pueda tenerse. Esto demanda una alta dosis, Neres, de entendimiento, de concertación. No solo con tu adversario, sino con todas las fuerzas vivas del país, empresa privada, micro y pequeño. ¿Tú crees que el ambiente está propicio para dar ese paso que el país demanda? Habría que esperar si el ambiente tiene características diferentes después del 28 de febrero. Porque hasta estos días uno puede ver que no ha habido esos acercamientos. La atención de la pandemia fue unilateral y no hubo aportes de un entendimiento de sectores profesionales, médicos, academia. Sino que todo fue desde el ejecutivo de una forma vertical. Entonces yo esperaría que si se ha estado manejando, digamos, este ambiente preelectoral pueda ser un factor que influyó en estos distanciamientos de sectores. Y si hubiese un cambio a partir de los resultados de la elección, no sé cómo se puede manifestar, si será un cambio para tener más fortalecimiento o para decir, bueno, ahora ya tenemos una estructura política con la que vamos a comenzar en mayo, pero busquemos ahora también afianzar algunos rubros del orden económico, que es una debilidad. En enero hubo una reducción en cuanto al ingreso fiscal con lo proyectado en el presupuesto general de la nación. Entonces ahí llevamos un déficit porque el ministro no lo ha querido todavía informar, pero el Banco Central había puesto un reporte sobre la reducción que había tenido el ingreso fiscal de enero de este año, que no era lo que se proyectaba en el presupuesto. Y febrero, con este ambiente de elecciones, va a tener una reducción igual. Entonces creo que estas situaciones podrían tal vez presionar a un entendimiento. Habría que esperar porque las gremiales no están como un buen alito. Bueno, finalmente quisiera tocar este tema, no lo quiero dejar por alto. Y es que en todo partido siempre el árbitro determina, dijéramos, reglas del juego, marca cancha. Desde la óptica y desde sus perspectivas, desde sus programas, que tienen la oportunidad de contar con un sinnúmero de personas, ¿confían ustedes en el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, mira, yo creo que el tema del Tribunal Supremo Electoral es viejo, ¿verdad? El hecho de que diga, queremos, dijo un candidato a diputado de Nuevas Ideas, que despoliticen el Tribunal Supremo, la Asamblea, despartidicen todo. Pero, mira, es muy difícil, es muy sumamente difícil. Por ejemplo, se ha cuestionado el rol de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que dice, ¿quién la propuso? Gana. A mí un diputado de Gana me dijo en el programa, no, me dijo, nosotros no tenemos nada que ver, ella es independiente. Sí, nosotros la propusimos, pero bueno, son cuentos que nadie se los crea, nadie se los termina creyendo. Pero la señora ha tratado de ser lo más objetiva. Claro, claro. Y actúa como juez. Yo creo que es muy difícil porque, así como lo plantean el presidente de la República, se está peleando con todo el mundo, porque eso le genera réditos a él. O sea, ponerlos aquellos como los malos y nosotros siempre los buenos. Entonces, el ataque al Tribunal Supremo Electoral creo que nace desde mi análisis que al presidente Bukele tampoco le salen los números como él los quisiera, políticamente. Él sabe que el sistema electoral nuestro no le va a permitir lo que él dice que tiene. Creo que esa es una dificultad, pero creo que el mismo tema de los mismos de siempre que están ahí, ARENA, FMLN, apunta a ciertos magistrados, al magistrado Wellman, al magistrado Olivo, están ahí, dicen, esos son los mismos de siempre y el fraude viene. Pero son cosas que al final, al final la gente dice, entiende claramente que es una disputa entre el presidente y lo mismo de siempre. Pero yo creo que el tribunal no ha dado señales realmente así tan obvias, digamos, de que se esté fraguando un fraude. Yo no lo veo así. ¿Tú cómo ves lo que está planteando, que es más una estrategia que le continúe dando réditos? Mi pregunta siempre ha sido que lo haga, pero que se lo permitan los demás caer en esa misma situación, como que uno dice, hombre, bueno, ¿y esto a qué le apuestan? ¿Verdad? Porque el presidente en la cancha siempre les termina ganando. Juega de local con la barra de él, la pelota y hasta el árbitro. Lo que no entiendo es cómo la oposición juega ese juego que le permite. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ha habido una nueva forma desde el Ejecutivo de administrar esta estrategia, de su imagen, sus criterios. Y quizás no sé si será ineptitud o ingenuidad en alguna forma, pero... ¿De la oposición? De la oposición. ¿Tú crees? De creer, de caer en todo. Hay cosas que sorprenden tanto, ¿verdad? Como lo que pasó en la Asamblea con la iniciativa para aplicar el 131. Uno dice, no, y cuando uno habla con un diputado, no habían leído cuál era el listado de correspondencia que estaban introduciendo en ese momento. Entonces, por eso yo digo, son tan ingenuos que yo voy a estar en un pleno, usted dice el presidente, bueno, a modificación de agenda solicita al diputado tal, y entonces, y no me voy a percatar ni los ítems que van ahí sobre las piezas de correspondencia que están ingresando, ¿verdad? Entonces, uno dice, serán tan ingenuos, pero yo creo que es de esperar lo que pueda, cuánto tiempo se va a sostener esta estrategia siendo efectiva, ¿verdad? En algún momento, y qué resultados se pueden al final cosechar de parte del presidente, porque la oposición dicen que ellos en su trabajo territorial han tenido apreciaciones diferentes. Y creo que si estas apreciaciones en alguna medida se traducen en ir aportando a través de las elecciones, es muy probable que la estrategia en algún momento se pueda cambiar, ¿verdad? Bien, ambos conocen que el tiempo en televisión es lo más difícil. Quiero agradecerles de verdad en nombre del programa, de los directivos del canal, el hecho que nos hayan ayudado con sus valoraciones, sus percepciones en política, la percepción en realidad, pero sobre todo a usted, amable televidente, que con todas estas exposiciones y percepciones sirva para que usted el próximo 28 de febrero pueda hacer un análisis y poder usar el arma más poderosa que es el voto. Buenas noches, nos vemos el próximo lunes, pasen un feliz día de semana y que Dios los bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.